Es que el otro lo está llamando. Yo viendo así, el enfoque que le pido a nadie, ¿no? Exacto. La silencia, pero se ve como porque le está dando el trabajo de la planta. Sí, lo logramos de la planta. Ese video yo se lo mando después. Es interesante. Más retirada, creo que es. Venga. ¿Debe? ¿De cuál tiene Valeria? ¿De cuál tiene Valeria? ¿Una foto con un poco? Ahí le estoy grabando. Ahí le estoy grabando. Venga, venga. A ver, venga. Venga, bebé. 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 Venga. No, 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 no.